Se viene otro evento más de los que estamos haciendo consecutivamente. Se llama Tango y algo más porque el señor Osvaldo Formica nos ofrece su participación para hacer un espectáculo o algo acerca del tango. Va a estar él con su órgano, la pareja de baile que es Patricio y Carla, Patricio Barrios, el señor Gileta de Belville que hace algo de tango, también tiene un programa de radio, nos acompaña Ubi Margaría, estamos bastante completitos, va a ser una noche linda y ya que el sábado no podemos hacer evento, se hace por eso el viernes a la noche y se va a cerrar la noche con la participación de Alejandro Peralta, que además de tango él hace todo lo que es cumbia, cuarteto, como para que al que no le guste el tango tenga ganas de acompañarnos con su aporte y divertirse, también va a haber algo de música para bailar. Bien, ¿dónde es el encuentro? ¿Dónde se pueden comprar las tarjetas? El encuentro es en el espacio NOA que está en el Club San Martín, viernes 17 de noviembre, 21 horas. La tarjeta tiene un costo muy módico porque siempre es como para obtener algún beneficio para seguir acompañando al hospital con los regalitos para los 100 años, sale 4.000 pesos la tarjeta e incluye pancitos con bondiola de cerdo, con diferentes salsas para hacer los sanguchitos, postre helado y alguna bandejita de cosas dulces. Esta tarjeta no tiene incluido la bebida, cada uno se hace cargo de su bebida y por eso nosotros aportamos también algo dulce, como para el que quiere un cafecito, un trago, pasar una linda noche y acompañarnos con esta movida para el hospital. Bien, la comisión viene trabajando a full desde que se creó allá por mayo, si no me equivoco, junio, y la verdad que como balance a pocos meses, todo un éxito, ¿no? Sí, sí. Muy mucho trabajo. Gracias a Dios tenemos mucha gente con ganas de trabajar porque no salimos de una situación que ya nos comprometemos en otra, pero la mayor satisfacción es que estamos logrando. El objetivo nuestro que era dejar pintado el exterior del hospital para el cual falta muy poquito y como somos muchos y muchas ganas de trabajar, se hicieron y se siguen haciendo montones de cosas dentro del hospital. Se consiguió la donación de una cama ortopédica, de una silla de ruedas, arreglamos camillas, se hace un poco de todo, parque, jardín en el hogar, inauguramos el fin de semana el asador que queda plasmado como nuestro compromiso en el hogar para regalo de los abuelos para que tengan su asador para poder comer el asadito. Muy lindo, trabajamos mucho y hay muchas cosas lindas por delante para seguir haciendo. Así es. Bueno, Ana, recordanos entonces dónde comprar las tarjetas y el evento este que se viene el fin de semana. Viernes 17, 21 horas, en el Salón NOA. Las tarjetas las pueden adquirir a través de cualquiera de los integrantes de Comisión Centenario tenemos tarjetas. Hay en la publicación o en la tarjeta un número de teléfono, 03472-437-438. Y si no, hemos logrado también las páginas de Facebook e Instagram, o sea que con cualquiera de los medios nos pueden hacer llegar el mensajito. O se las guardamos, o se las alcanzamos, o las pasan a retirar. Se están moviendo bastante porque como no es solo tango, también va a haber diversión. La gente se suma para pasar una noche diferente.